El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán aprobó por mayoría de votos la propuesta del rector José de Jesús Williams para modificar el plan de estudios de sus dependencias de bachillerato. En la modificación de dicho plan, denominado Modelo Educativo para la Formación Integral, se estipula, entre otras cosas, cambiar el proceso para acreditar una asignatura y permitir a los estudiantes cursar materias regulares en verano e invierno. La propuesta de modificación del MEFI bachillerato fue elaborada con base en la visión del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022 de la UAD. En los resultados del proceso de evaluación del MEFI bachillerato, se identificaron áreas de oportunidad para mejorar la formación integral, facilitar la trayectoria escolar, así como asegurar la permanencia y egreso del estudiante en el tiempo deseable. Entre otros temas, fueron aprobadas por unanimidad las propuestas presentadas por el director de la Facultad de Medicina para modificar los planes de estudios de las especializaciones en medicina interna y pediatría. Asimismo, los miembros del Consejo aprobaron la propuesta de establecer una comisión temporal que designará la conformación del Consejo Universitario de Radio Universidad, órgano que estará conformado por tres ciudadanos que residen en Yucatán, destacados por sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la comunicación, radiodifusión y áreas afines. Con imágenes de Antonio Ordóñez, información de Lorena Castellanos, Notivision.